¿Con cuánto porcentaje de... Ya se lo respondí, esa es una materia de CofePris, que para esa vacuna... Sí, pero quien presentó esos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No me interrumpa. No me interrumpa. De la que me hago cargo. Peneley, peneley. El rockstar de la cuarta transformación ha llegado a su fin. Uno de los más grandes elementos de Andrés Manuel López Obrador se nos va. Ya que después de casi un año de estar día y noche dándole duro a la desinformación de la pandemia, Hugo López-Gatell dice adiós a las vespertinas, ya que se dejarán de transmitir debido al control total de dicha pandemia sanitaria. Gracias a las conferencias de Gatell, se logró hacer frente a muchos medios de comunicación que intentando ganar rating, desinformaban a cada rato. Aprovechándose de la pandemia, intentaban dejar en mal al gobierno del presidente López Obrador. Pero todos y cada uno de los embates lanzados por los medios de comunicación fueron aplastados. Por Gatell, que como todo un león, defendía la cuarta transformación al pueblo mexicano de estos carroñeros. Pues muchos de estos dejaron entrever su verdadero rostro, no yendo a preguntar y mucho menos a informar a dicho espacio, sino a debatir y a crear polémica. Usted, doctor López-Gatell, es la encarnación de ese sabio dicho popular. Lo barato sale caro. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. A pesar que muchos medios de comunicación pedían la destitución de Hugo López-Gatell por los números que arrojaban la estrategia del gobierno federal contra viento y marea, el presidente López Obrador resistió a las duras críticas, dejando hasta el último momento al doctor Gatell. Al mismo tiempo, muchos medios de comunicación fracasaron en el intento de entrar en controversia, pues querían que Gatell se diera con todo, con los pasados secretarios de salud, algo que nunca pasó. Y como todo un tigrillo de la 4T, este les daba la vuelta. Esta tarde, el exsecretario de salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, doctor Narro? A ver, permítame. Pues dice que hay... Así de burdos y cínicos, eran estos carroñeros, una vez que su intento de tumbar a la 4ta transformación, en un momento sumamente delicado, fracasó. Los mismos medios de comunicación no se daban por vencidos, pues inmediatamente enviaban a otros periodistas, para intentar arremeter con todo, contra la 4ta transformación. Que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea. ¿Qué les dice? Lo respeto mucho. Qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos. Aplauden. Igual que cualquier ciudadano. Todo el mundo debe opinar. Por cierto, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores, es opinión suya o del editor de su periódico o su periódico... ¿De qué medio me dijo usted qué es? Del Sol de México. Sol de México. Sí, por supuesto. O es opinión de estos secretarios. Y se los ha reportado. ¿Qué dice usted a eso? Pues que qué bueno que opine. Perfecto. ¿Pero cuál es la pregunta? No me queda claro. Pues qué opina de que hay datos diferenciados. Opino que qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité. El fin último de un medio de comunicación al servicio de los empresarios, al servicio de los banqueros, es informar y para cuenta de ello, se quedan registradas las intervenciones de todos y cada uno de estos reporteros. Prepárate porque el presidente López Obrador avanza con pasos firmes con este gran proyecto de nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!